Todos tenemos talentos y para desarrollarlos el diario El País de España publicó un artículo con estas recomendaciones. Lo primero es descubrir cuáles son sus talentos y lo sabrá por la habilidad que demuestra al hacer alguna actividad, pero recuerde que hay muchas clases de talentos, unos más visibles que otros. Para desarrollarlos usted necesita motivación, sentir pasión por esa habilidad que tiene. Si no le gusta su propio talento, probablemente abandonará el tema. Pero también implica fortalecerlos con conocimiento y con preparación, leer libros, escuchar conferencias, ver videos y también mirar qué hacen otras personas con un talento similar al suyo. Y sobre todo necesita ejercitar sus dones. La clave suprema es practicar con constancia. A fuerza de hacerlo y disfrutarlo, sus dones terminarán dando grandes frutos. Y piensa lo que puede obtener con ese talento, desde fama y más amigos hasta dinero que puede ganar con ese don. Útil y rápido para tomar mejores decisiones.